Hola, buenas a todos, ¿cómo andan? Mi nombre es Santiago Molinas Cotto. Bueno, el día de hoy les voy a sacar una gran duda de por qué no se escucha el micrófono en tiempo real. Muchas personas que migran a Linux, desde Windows generalmente, a la hora de instalar el micrófono tienen problemas, porque si bien pueden grabarlo, no pueden reproducirlo en tiempo real. Así que, bueno, les enseño primero un par de cosas que se tienen que fijar. Esto es acá, en entrada, que tenga seleccionado el micrófono y que se mueva la barrita de nivel de entrada, ¿cierto? Y después, eso, si lo tienen seteado así, entran a... Ah, tenía un archivo de texto que no sé dónde lo dejé. A ver, un Word, a ver, eh, Oficina, Libre Office Writer, esperen un ratito amigos, que... Acá, sonido, pack, iniciar, finalizar, acá, ven, pulsan, pack, bueno, la cosa es que pulsan esta línea, o sea, escriben esta línea en la terminal que se hace con control alt t, se inicia la terminal, y en la terminal ponen este código. A ver, este código... A ver, este código... Es sencillo, no se olviden de los guiones del medio, en Load Module y Module Loopback. Bueno, espero que lo hayan anotado, que les sea de ayuda, y bueno, les mando un saludo muy grande, y nos vemos en un futuro. Chau, chau.